La máquina HHO de descarbonización introduce en el vehículo a través del sistema de admisión una mezcla de hidrógeno y un químico detergente. Pasa por la válvula EGR, limpiándola, entra a través de las válvulas de admisión a la cámara de combustión, limpiando la cámara de combustión y la cabeza del cilindro y luego sale por las válvulas de escape, limpiando el turbo, el filtro de partículas y el catalizador. Disminuye el consumo del vehículo, reduce emisiones de CO2, mejora el rendimiento del vehículo y alarga la vida útil del motor. ¡Gracias! ¡Gracias!